Y hablamos mucho de COVID y hablamos mucho de dengue, pero lamentablemente no son las únicas enfermedades, las únicas amenazas que tenemos que tener en cuenta. En primavera es mayor la probabilidad de contraer meningitis y esto hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo para los niños y más aún para los menores de un año. Es una enfermedad muy seria, muy grave, que puede dejar secuelas, suele dejar secuelas, suele ser fatal también y cuyos síntomas iniciales son comunes a muchas otras enfermedades. Entonces a veces se diagnostica tardíamente, lo cual es también un problema adicional. Pero la buena noticia es que para muchas clases de meningitis hay vacuna. Vamos a indagar sobre este tema con la doctora Florencia Nocita, que es gerente médica de vacunas del laboratorio GSK. ¿Qué tal, Florencia? Buenas noches. Bienvenida al programa. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Un gusto. No, al contrario. Florencia, ¿cuál es la realidad hoy en nuestro país respecto de meningitis y por qué la enfermedad recrudece en primavera? Sí, mira, a ver, primero hay que tener en cuenta que es una enfermedad, como vos dijiste, que es una enfermedad muy grave y que es una enfermedad que siempre tenemos que estar atentos porque es una enfermedad que puede pasar durante todo el año. Pero en ciertos países, como los nuestros tropicales, hay un aumento de casos, una incidencia mayor en la época de la primavera, el fin del invierno, y se ve que pueden aumentar los casos. Sin embargo, como te decía, es importante siempre estar atentos. Nosotros como médicos y pediatras sobre todo, estamos siempre muy atentos en cualquier momento del año a los síntomas porque, como comentabas, es una enfermedad que puede evolucionar muy rápido y, por eso, ante la menor sospecha, siempre hay que, en el caso de los padres o madres, consultar rápidamente a la guardia y, en el caso de los profesionales, actuamos muy rápido para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento temprano. ¿Cómo se detecta la enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas y cómo se certifica que es meningitis? Mira, esto es muy importante que los padres lo conozcan. La fiebre es uno de los síntomas que es de los más frecuentes y que suele estar siempre ante los casos de meningitis. Como vos comentabas, al principio los síntomas pueden pasar como más desapercibidos. La fiebre puede incluso ser con un catarro, con diarrea a veces. Pero rápidamente estos chiquitos evolucionan a tener otros síntomas y se llaman más la atención. Sobre todo ante la presencia de que un bebé, por ejemplo, esté muy irritable, muy molesto, que no se lo puede calmar, con fiebre, ¿no? Y después también puede ser que, al contrario, a veces pasa que están muy dormidos o que se combinan estos síntomas. De repente están muy dormidos con fernalencia y de golpe están súper irritables. Esos son síntomas acompañados también del rechazo del alimento. Por ejemplo, si toman lactancia no quieren tomar el pecho. Y estos síntomas son cuando los papás los ven a los bebés raros con esta fiebre, es muy importante que consulten a los médicos. Y también hay un síntoma que es muy específico de algunos tipos de meningitis, que me parece que es bueno tener en cuenta, que son, nosotros les llamamos pletequias. Son mantitas en la piel, que son como a partir de ahí empiezan a aparecer puntitos de color rojo, de color violeta, que cuando nosotros los apretamos o cuando tiramos la piel, desaparecen. A veces cuando nos pico un poquito y yo aprieto esa parte de la piel, como que se va lo rojo. En este caso, estas manchitas no desaparecen. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta y revisar en nuestros hijos, porque ante ese síntoma con fiebre es importante y rápido lo guarden. ¿Florencia? ¿Los hijos más grandes? Sí. No, no, decime. No, porque los hijos más grandes pueden decir nada más lo que les pasa, entonces el dolor de cabeza, que les moleste la luz, que empiecen con muchos vómitos también, esos son otros síntomas. Más allá de los más grandes hijos que pueden expresar distinto esta enfermedad. ¿La enfermedad se focaliza en niños, en bebés, en niños, en jóvenes, o puede atacar a cualquier edad? Puede atacar a cualquier edad, de hecho hay casos en general, cuando vemos los casos que se reportan en el año, porque esto es de reporte obligatorio, vemos que hay casos en todas las edades. Lo que pasa es que la mayoría de los casos ocurren en los niños, y sobre todo, como bien decías, en los menores de un año es donde nosotros vemos que el pico se produce en esta población, en los más chiquititos, que son los que tienen también su sistema inmunológico más débil, si todavía inmaduro, y es por eso que en los más chiquitos es cuando ocurre más frecuentemente. Pero, como te decía, también todos tenemos que estar atentos, porque hay casos más ayudados, pero pueden ocurrir a cualquier edad. Hay varias clases, ¿verdad?, de meningitis, y hay vacuna para todos, y te agrego, ¿la vacuna es obligatoria?, ¿está en el calendario de vacunación? Bueno, mira, por un lado, como por la primera pregunta, si tenemos distintos tipos de meningitis, como decías, no todos se pueden prevenir, a ver, los que podemos prevenir son los tipos bacterianos. Hay meningitis virales, que suelen ser más leves, y que suelen resolver solas, y después están los tipos bacterianos, por bacterias, que ahí sí son más graves, y sobre todo pasa con esto que estábamos comentando antes. Para las meningitis bacterianas, que hay distintas bacterias, tenemos vacunas para prevenirlas, la mayoría de las veces se produce por tres bacterias, que son las más frecuentes, y tenemos vacunas para estas bacterias. En el caso de una de ellas, que es el meningococo, tenemos distintas cepas de este meningococo, y hay distintas vacunas para esto. En el calendario, como yo te decía, para estas tres bacterias que tenemos, que circulan, tenemos vacunas que son gratuitas y obligatorias. En el caso del meningococo, una de, como yo te he explicado, hay dos vacunas, una de ellas se encuentra incluida en el calendario para todos los lactantes, que es para si el meningococo hace W y, distintos tipos. Y para lo que es el meningococo en este momento, si bien hay vacunas, no la tenemos incluida para todos los lactantes en el calendario. Solamente está en el calendario para personas que tengan, por alguna patología, algún riesgo mayor. Sin embargo, los serogrupos que circulan, puede ser de cualquier tipo, incluso este serogrupo es un serogrupo que circula mucho en nuestro país, pero hoy en día no está esta vacuna aún en el calendario. Esa es la del serogrupo B. Exacto, sí. Que estaba leyendo en la información que ustedes mandaron, que hoy es la más prevalente. Hoy en día el serogrupo B dentro de lo que es el meningococo, que es una de estas bacterias, esta cepa o este serogrupo es más prevalente. Y ya hace varios años en nuestro país, sobre todo en los menores de un año, que es el grupo de mayor riesgo. Y si las familias quisieran, ¿podrían conseguir esta vacuna en algún centro de vacunación? ¿Es muy cara? Es una vacuna que sí, se encuentra a nivel privado. Sí, sí, es una vacuna que existe, que se encuentra a nivel privado. De hecho, algunas obras sociales incluso la cubren también, o tienen algún descuento, puede ser del 100 o algunos nada. Pero bueno, sí, es una vacuna que solamente se encuentra a nivel privado. Y en el sector público, como te decía, solamente para que ellos tengan algún factor de riesgo específico que entre dentro de los grupos de mayor riesgo para el ministerio. Por ahora, esa es la posibilidad. Ok, ok. ¿Hay alguna manera, además de la vacuna, hay alguna manera de cuidarse de esto? ¿Es contagioso? Sí, es contagioso. La realidad es que es muy difícil poder saber, ¿no? Bueno, más allá de que seamos, por ahí si en el caso de que haya algún caso, por ejemplo, en un colegio, en un jardín, ¿no? Que a veces suele haber. En esos casos, ante la presencia de algún caso cercano, lo que se hace es a los contactos cercanos, ¿no? A veces pasa que se cierra todo el colegio, que toda la comunidad empieza a tener miedo. No es que se contacte tan fácilmente, sino que tiene que haber un contacto cercano. Por lo tanto, en los casos de que, por ejemplo, los niños del colegio se han estado en contacto con un paciente que se ha contraído meningitis, los que han estado cercanos, sí también se puede dar profilaxis, se les dan antibióticos a estos chicos, como, bueno, los maestros, aquellos que han estado en contacto cercano. Pero más allá de esto, después, suelen ser los casos más bien esporádicos, ¿no? Y uno no, más allá de la vacunación, las otras medidas de prevención son las generales, ¿no? El lavado de manos, el tratar de no compartir utensilios, ¿no? Lo que conocemos de medidas de higiene, y tratar de evitar lo más posible el asignamiento. Todo lo que sea el contacto muy estrecho. A veces no es posible, por las condiciones de las viviendas. Pero, bueno, lo más que se pueda tratar de evitar el asignamiento, son también las uvas. Y, bueno, y si no, ventilar lo más posible en los hogares, ¿no? Muchísimas gracias, Florencia Nosita, por habernos traído toda esta información. Florencia es pediatra y es la gerente médica de vacunas del laboratorio GSK. Bueno, que nos alertan respecto de esto. Y, bueno, por favor, chequear que los niños reciban las vacunas correspondientes. No dormirse con este tema, porque los daños que puede dejar la meningitis en las personas son daños importantes, desde sordera, ceguera, daños cerebrales que generan retraso en el aprendizaje, en el entendimiento y son daños muy considerables. Así que la vacuna es la manera que tenemos de resguardarnos, básicamente, más allá de lo que nos explicó la doctora Nosita. Muchas gracias, Florencia, por haber estado con nosotros. Por favor, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Gracias.